Día 8 de marzo. ¿Qué tú sabes del día 8 de marzo? ¿Y tú qué sabes del día 8 de marzo? ¿Y tú qué sabes del día 8 de marzo? Que se celebra el día de la Mercedes. ¿Qué se celebra? El día de la Mercedes. De la Mercedes, el 8 de marzo. ¿Y tú? ¿Y tú? Venga acá, maestra. ¿Qué se celebra el día 8 de marzo? El día internacional de la mujer. ¿Cómo te lo hace? ¿Qué es el internacional de nosotras? Tienen el letrero. Sí, él es feminista. Él es feminista. Déjame ahí. Venga, venga. El feminismo es... Oigan. El feminismo... Óyeme. Le quiero decir algo. Chicas. Le quiero decir algo. Venga, maestra. El feminismo es un humanismo. Las mujeres hemos tenido que luchar en la historia por la humanidad, por la nuestra. Porque nos la han negado. Y las mujeres como ustedes tuvieron que vestirse de hombre para ir a las escuelas. Porque no nos dejaban ir a las escuelas. Entonces, este día hay que celebrar lo grande. Un día como hoy, cientos de mujeres murieron asesinadas en una fábrica porque luchaban por mejores condiciones de trabajo. Y el capitalista lo que decidió fue quemar la toda vida. Por eso se celebra el día 8. Gracias. 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 Gracias.